Hola, soy Agnese Monaco, la escritora italiana de Roma. Te quiero decir que está salido mi nuevo libro que se llama Triade, Agnese Monaco, con el Editorial Celere. Y tú lo puedes comprar donde quieras, en librería, en el sitio del Editorial Celere. Tú lo puedes comprar en ebook o en papel también. Espero que te gustaría porque yo he escrito también este libro en español, con mi poesía en español. Y a mí me gusta mucho este idioma y espero de escribir bien. Bueno, ahora quiero leer una poesía entre triade que se llama Amarte. Amarte es el placer del cuerpo y la cruz del espíritu que intenta mantenerse con eternidad. Bueno, espero que te gustaría, te gustaría mucho y espero que me llameras. ¿Me llameras? El sitio es agnesemonaco.antentista.org O me puedes mirar en Facebook, Agnese Monaco Oficial. Espero que te gustaría un besito en Italia, un besito de Agnese Monaco. Hasta pronto.